Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero en la visión. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi y hoy es martes 17 de agosto del año 2021. Hoy nos vamos directamente hacia Afganistán. La situación desde que los talibanes ocuparon Kabul y todo lo que está ocurriendo en ese convulsionado país preocupa a muchas naciones, entre ellas Estados Unidos. A quien le preocupa también retirar a todas las personas con nacionales, además de sus colaboradores en dicha nación. Los talibanes garantizan a Estados Unidos que dejarán pasar a civiles al aeropuerto. Estados Unidos aseguró este martes que ha recibido garantías de los talibanes de que permitirán el paso seguro al aeropuerto de Kabul de los civiles que quieran abandonar Afganistán tras la toma de la capital por parte de los insurgentes. Los talibanes nos han informado que están preparados para proporcionar un paso seguro de los civiles al aeropuerto. Y nuestra intención es asegurarnos de que cumplan el compromiso, dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, en una rueda de prensa. Preguntado por si Estados Unidos reconoce a los talibanes como el gobierno legítimo en Afganistán, Sullivan respondió que es prematuro responder a esta cuestión porque la situación en el país es caótica, pero que el grupo insurgente aún tiene que demostrar al mundo qué tipo de líderes quieren ser. Los talibanes anunciaron el martes una amnistía en todo Afganistán e instaron a las mujeres a unirse a su gobierno, tratando de convencer a una población recelosa de que hayan cambiado. Niño de 13 años acusado de matar a su madre a tiros Un menor de 13 años de Houston, Georgia, fue acusado de asesinar a su propia madre. El adolescente fue señalado como principal responsable de la muerte de Dominic Powers, de 37 años, quien fue encontrada con una herida de bala el pasado viernes en una casa ubicada en Adirondack Way. Según informes de la policía, después de que el adolescente disparó fatalmente a su madre, este habría llamado al 911. La víctima era una veterana de la Marina, según informó el Departamento de Policía de Warner Robins. El sospechoso permanece en el Centro de Detención Juvenil del Condado Crisp y se prevé sea procesado como un adulto. En este momento solo estamos buscando hablar con los miembros de la familia y tratar de entender qué está pasando, qué estaba pasando de antemano. Estamos buscando tratar de entender qué pudo haber llevado a esto, dijo el sargento Eric Grossman, de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Policía de Warner Robins. Estados Unidos recomendará una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 Expertos federales tienen previsto recomendar refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 para todos los estadounidenses, sin importar su edad, ocho meses después de que hayan recibido la segunda dosis, a fin de garantizar una protección más prolongada contra el coronavirus, en un momento en que la variante Delta se propaga por todo el país. Ello de acuerdo con dos personas al tanto del asunto que hablaron el lunes con la prensa asociada, a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar públicamente sobre las deliberaciones internas. Se prevé que el anuncio oficial se lleve a cabo incluso esta semana y las dosis comenzarían a administrarse de manera generalizada, una vez que la FDA apruebe formalmente las vacunas. Se anticipa que la inoculación de Pfizer reciba la autorización en las próximas semanas. La semana pasada, autoridades federales de salud recomendaron los refuerzos para algunas personas con sistemas inmunológicos debilitados. Georgia superó el millón de casos confirmados de COVID-19. Georgia alcanzó un hito sombrío en su lucha contra el COVID-19 este martes. El estado superó el millón de casos confirmados del virus. El Departamento de Salud Pública de Georgia dijo que el promedio de dos semanas de casos nuevos era de poco menos de 4.300 hasta el martes por la tarde. La causa del aumento es la variante Delta que está impulsando el número de casos en Georgia, a números no alcanzados desde el apogeo de la pandemia. Los trabajadores médicos están exhaustos, inundados con un flujo aparentemente continuo, de pacientes con COVID-19. Grady Memorial Hospital, el hospital más grande del estado, está en desviación total, lo cual quiere decir que no puede aceptar ni un solo paciente nuevo. Y precisamente hablando sobre este tema, vamos a ver cómo están los datos en nuestro estado para el día de hoy. Hoy la última actualización se realizó a las 12 de la tarde con 50 minutos y nos encontramos con que ahora tenemos un millón ochocientos setenta y dos casos confirmados desde que inició la pandemia. En las últimas 24 horas se sumaron otros 4.257 casos. Además, fallecieron otras 24 personas y 220 personas se hospitalizaron. Hay que recordar dentro de este tema, el hospital Grady Memorial, como les comentaba hace un rato, pues ya dice que no puede recibir más pacientes. Y muchos de los hospitales están al noventa por ciento de su capacidad o muy cercano a ello. En el dato de la vacunación subimos un punto porcentual. En este momento tenemos nueve millones doscientos diecisiete mil ciento treinta y siete dosis administradas. Esto representa un cuarenta y dos por ciento de la población apta para vacunarse que ya se vacunó a nuestro estado. Tenemos todavía que continuar trabajando en esto. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Recuerden que pueden encontrar más información como esta a través de la visionatl.com. Visiten nuestras redes sociales. Somos la Visión ATL en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Somos la Visión TV. Mi nombre es Alexia Rios Hayashi. Muy buenas tardes.